Super Fit, Bimbo Fit, Fitlosofía. Sumate a la Fitlosofía Bimbo y viví tu día naturalmente. Con el nuevo Bimbo Fit salvado, cuidarte es más rico y natural. El Fit Tip de hoy, abdominales de película. Cómo no hacer nada y no sentirte culpable. Antes de empezar, asegúrate de hacer fuerza abdominal sin esforzar la cintura ni el cuello. Para trabajar la pancita, es tan simple como subir y bajar las piernas. El máximo es hasta que tu cintura se arquee. Sumale dificultad y trabajo haciendo bicicleta o tijerita. Acordate, cuanto más lento hacen los movimientos, más trabaja. Aprovecha el zapping para trabajar los flotadores. Cada vez que pasás de canal, mirás para un lado y mantenés, alternando derecha e izquierda. Relaja bien hombros y cuello. Para conocer más Fit Tips y cómo sumarte a la Fitlosofía Bimbo, ingresa a fitlosofiabimbo.com.ar y empieza a vivir tu día naturalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!